¡Equipo arma preparado para inserción a mi señor! ¡Vamos a los otros rojos! ¡Kenneth Marcus! ¡Avante de A2! ¿Alguien más es un choso? ¡Negativo! ¡Moveos! ¡Ahí hay algo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Maldita sea Hernández! ¡Háblame! ¿Qué está pasando? ¡No consigo oír nada! ¡Marcus! ¡Low! ¿Me escucháis? ¡Adelante! ¡Que alguien me conteste! ¿Hay alguien ahí conmigo? ¡Adelante! ¡Pásame un recambio rápido! ¡Cualquier cosa que venga! ¡No te sé! Ya, 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 te escucho Aquí el USS Ravenswood Hemos llegado junto al barco y ahora iniciaremos la búsqueda con una patrulla ¡Ravenswood! ¡Ravenswood! ¡Corto! Bien, muchas gracias.